Advertencia, el canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a Silvero. Este es el programa que se hace con el único objetivo de que alguna vez vuelvan a caer bocaditos los perros. Ahora tenemos una ventaja. Como somos menos, creo que nos puede alcanzar a más. No sé, si a ustedes les interesa. Si no, digo, seguimos nomás con la dieta. Muy bien, hoy vamos a hablar del tema del que se habló todo el día. Por supuesto, es 8M. Es una fecha especial principalmente para las mujeres a nivel global. De eso vamos a hablar en un ratito. Antes tenemos que agradecer a nuestros anunciantes. ATR llegó la conexión total de Personal y conectó a todo el barrio. Personal Flow gracias a Personal por siempre estar ahí con nosotros acá en este programa. Muy bien, damas y caballeros, hoy es 8 de marzo. Fecha reconocida oficialmente en 1977 por las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Mujer. Y se están empezando a preguntar, ¿y el Día del Hombre cuándo es? Todos los días el Día del Hombre. Todos los días el Día del Hombre. Dejad los perros un día que tengan la mujer. Bueno, viernes mejor y se se cobra. ¿Qué mejor, por el Día Internacional de la Mujer, que contar un poco la historia de esta jornada? Haciendo algo que hacemos los hombres todos los días. Mansplaining. Mentira. Mansplaining es cuando sos condescendiente con una mujer por el mero hecho de asumir que. Porque es mujer, no vas a ver mucho luego sobre ese tema. Y es algo bastante desagradable. A ver, no es que los hombres no podamos dar nuestra opinión. No es que te cercenan eso. Es, por ejemplo, decirles, mira, te voy a explicar acá por qué no es upside, mi amor. O, perdón, déjame más, yo voy a estacionar. Cosas así. Yo sé que, de verdad, espérate a explicar cómo funciona la caja mecánica. No, no, no. Hay muchísimos más ejemplos, pero tampoco vamos a pasarnos toda la noche con lo mismo. Entonces, chicas, ¿entendieron lo que es el mensplaining? Perdón, no. Basta. Basta de hacer chistes así. Pero si no hacíamos ese chiste, estaríamos traicionando el espíritu pelotudo de este programa, orgánicamente. Por supuesto, este tipo de prácticas no construyen. No construyen un carajo. Y, de hecho, lo que hacen es ejercer un tipo de violencia hacia las mujeres, ya que primero les limitan a la hora de poder expresarse. Y, claro, al final eso se convierte en un silencio mientras las mujeres piensan, pues este tipo es pelotudo, ¿verdad? Porque sí piensan. Capaz no te digan eso de frente porque es muy cansador tener que explicar todas esas miras a todo el tiempo. Pero, en serio, piensan. Tienes que fijarte nomás en cómo te miran mientras les explicas cosas que las mujeres perfectamente entienden. Muy bien. Dije igual violencia, pero no sé si violencia sería para mí la palabra adecuada. Es complejo, ¿verdad? Eso de decirle violencia a estas cosas porque si ser un pedante y ser un estúpido es violencia, ¿qué es lo que no es violencia entonces? Bueno, tal vez no ser pedante ni estúpido, pero no importa. El mansplaining es desagradable, es innecesario y sirve solamente para que los tipos nos sintamos un poquito superiores ante las mujeres. Y no, Enrique, no es que no puedas dar tu opinión. O sea, si demasiado querés sentirte así, seguramente es porque estás necesitando compensar otras carencias. Que no sé, capaz deberías revisarte, Capé, con algún profesional. Bueno, volvamos al punto inicial. Lo primero que hay que decir es que esta no es una fecha que se celebra. No se celebra algo. Digo, por si los perros están pensando todavía en comprarle rosas y chocolates y un peluche estúpidamente grande a las mujeres que les importan. Bueno, los bombones, eso siempre se han recibido. Pero no importa, no pasa por ahí. La fecha recuerda que el 8 de marzo de 1875, centenares de mujeres de una fábrica textil en Nueva York dijeron, ya basta, ya mil va, de esto de que los tipos cobren mucho más que nosotras. Entonces salieron y protestaron. ¿Y qué pasó? Que en esa época la policía no tenía mujeres alistadas y sí que andaban con el cachiporraplaining, ¿verdad? Y repartieron tanto que terminó esto no solo en golpes, sino en una masacre de 120 trabajadoras asesinadas en esa represión. Esto llevó a una huelga, a crear el primer sindicato femenino de la historia, a muchas protestas y a que se fuera expandiendo en toda la industria textil en Estados Unidos. Porque, bueno, claro, esas mujeres no eran las únicas explotadas. De hecho, pasaban en todos lados. Antes de eso, en 1848, ya dos mujeres llamadas Elizabeth Cady Statton y Lucrecia Mott ya se habían revelado contra el machismo de la época cuando en una convención contra la esclavitud les denegaron la palabra, porque silencio pues mujer, ¿verdad? Porque eran mujeres y congregaron a cientos de compañeras en la primera agrupación de derechos de la mujer en los Estados Unidos. O sea que en ese momento era esclavitud mal, porque oprimía a una minoría, pero cállese señora, ¿verdad? Que acá hablan, solamente los hombres tienen derecho a hablar. En fin, el ser humano y su incoherencia nunca deja de asombrarnos. Más adelante, en 1910, se empezó a plantear la necesidad de que las mujeres puedan votar. Algo que hoy en día a nosotros nos parece bastante normal, pero que no era permitido hasta no hace mucho. Las mujeres, por ejemplo, obtuvieron el derecho a votar en Paraguay en 1961, el año que nació mi mamá. Las últimas en nuestro continente, por cierto. Aunque, bueno, estábamos en dictadura, por cierto, y no sé hasta qué punto les resultó útil el voto. Hasta que llegó la democracia, ¿verdad? ¿Y qué pasaba en los países vecinos? En Brasil se había conseguido ese derecho en 1932, en Argentina en el 47 y en Bolivia en el 52. Otra vez Paraguay llegando tarde. Bueno, así fue pasando el tiempo hasta llegar a 1977, donde queda establecida esta fecha para recordar la lucha de las mujeres y ver en qué se puede seguir mejorando. Porque siempre pues falta, ¿verdad? Ustedes saben cómo son las mujeres, nunca lo se conforman. ¡Mentira, mentira! Es un chiste machista para amenizar nomás, no se enojen con nosotros. La realidad es que, claro, hay mucho por hacer hoy. A nivel político está claro que falta mayor representatividad en los parlamentos, en los gabinetes, en los ministerios e incluso en las boletas de votación. De las 13 candidaturas presidenciales aceptadas en Paraguay para abril de este año, solo una la encabeza una mujer. En cinco casos son candidatas a la vicepresidencia. En el mejor de los casos, ¿acaso el puesto más de adorno que existe en nuestro sistema de gobierno? Bueno, por cierto, ¿verdad? A nivel cotidiano, la cifra de feminicidios es muy, muy alta en Paraguay. La cantidad de madres solteras que esperan mes a mes a que el papá de su criatura cumpla con su obligación también, lo cual implica poca responsabilidad por parte de los hombres y los perros. Y así son muchos los factores a enumerar, hasta llegar, por ejemplo, a la brecha salarial, que en algunos casos, sí, es multifactorial y no depende solamente de si sos hombre o sos mujer, sino del tipo de trabajo que realizás. Pero en otros casos es absolutamente real y genera grandes injusticias, que cobren menos que un hombre que hace lo mismo. Y hablando de brechas, hay algo que se llama brecha de género. Así, en general, que sería la desigualdad en la participación de la ciudadanía, en la economía, en el mundo laboral, cualificado, en la política, en el acceso a la educación y a la esperanza de vida, dependiendo de qué, del género. ¿Y dónde creen que está Paraguay? En el número 80 de un total de 155 países. O sea, si miramos a Sudamérica, solo hay un país peor para esto, Brasil. Así que, como ven, básicamente queda mucho trabajo por delante. Pero es un poco, ¿verdad? Claro que se aprovecha también esta fecha para generar debates sobre el feminismo. Y hay quienes a las mujeres con posturas más radicales les dicen feminazis, sin mucho pudor. Y, no sé, para mí, equiparar a mujeres que reclaman mayor igualdad de forma vehemente, con un régimen que asesinó a millones de personas por pertenecer a otra raza. Es como decir que los que reclamamos y nos quejamos de la subida del precio de los mitos, por ejemplo, somos lominazis, ¿verdad? O que los que se molestaron por burlarnos de Don Omar son dononazis. O lo que sea. ¿Es absurdo? Sí. ¿Es estúpido? También. ¿Es divertido? En absoluto. Mentira, lo de los lominazis sí a mí me pareció bastante simpático, pero no importa. Entonces, ¿esto quiere decir que tengamos que estar de acuerdo necesariamente en todo lo que reclaman las feministas? No. Porque dentro del feminismo hay muchos feminismos. Hay feminismo de izquierda, hay feminismo de derecha, hay un feminismo que reclama que personas que hayan transicionado de hombre a mujer puedan participar en competencias deportivas con mujeres biológicas. Y hay un feminismo que está en contra de eso. O sea, que no hay un solo feminismo. Es un movimiento muy complejo y muy diverso. Dentro de él hay grandes batallas entre las distintas maneras de entenderlo y dependiendo de nuestra visión del mundo o de nuestra ideología, podremos coincidir más o menos con muchos, con los muchos reclamos que se puedan dar en un día como hoy. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con este cartel del Partido Comunista de España porque creo que nos ayuda a romper mucho lo de los roles tradicionales de género de los perros, ¿verdad? Ahí está, va riendo al patriarca. Pero deslegitimar la necesaria lucha feminista por la igualdad simplemente porque no estamos de acuerdo o porque nos molestan determinados conceptos o determinadas formas de expresarse es permitir que los árboles nos impidan ver el bosque. Un bosque que tiene que ver con una sociedad más sana y más justa. Por cierto, ¿no, Enrique? Si te molesta tanto que las mujeres defiendan gritando lo que creen que es más justo para ellas, capaz deberías pensar un poquitito en cómo se consiguieron la mayoría de los derechos sociales en el mundo. Desde la jornada de ocho horas de trabajo hasta el derecho a no vivir en una dictadura, por ejemplo. Tal vez te sorprendan. De nada. De nada. No sé. Yo me quedo con lo que veo, con lo que entiendo y con lo que trato de interpretar. Y se trata de aprender todos los días, ¿verdad? Este tipo de recordaciones o de conmemoraciones asociadas al feminismo no pasan por imponer condiciones a la sociedad, sino porque desde la reflexión se generan cambios sustanciales y generacionales. A ver, hay gente que dice que hay muchas mujeres que son machistas y tienen razón. Aquellas que ven, por ejemplo, predefinidos los roles en el sentido de ella es nena y que estudia costura entonces, ¿verdad? Él es nene, que sea el mecánico. O en las casas donde, por ejemplo, solamente la hija es la que lava los platos o ayuda con las tareas domésticas a lavar la ropa, a lavar el patio, ¿verdad? Mientras el hijo se rasca las bolas ahí en el sofá. Eso es cierto, existe. Pero no apareció ni de forma espontánea. Es un legado que se trae de siglos y siglos. Somos pioiguales los hombres y las mujeres. Lo más probable es que no. Y bienvenido sea. Hay condiciones genéticas y biológicas que nos hacen diferentes. Pero el punto es que también hay condiciones sociales que nos separan. Y esas son las que pueden y deberían ajustarse. Yo lo que no creo nomás es que mujeres y hombres tengan que ser enemigos. Por más brutos que podamos ser, tanto unos como otras, ¿verdad? Sí, las mujeres pueden ser brutas también. De eso se trata también la igualdad. Pero este es uno de esos días para no darse por vencidas y exponer sus circunstancias, sus luchas y para nosotros, para poder escuchar un rato. Y como la idea es escuchar, nos gustaría saber qué opinan algunas de nuestras compañeras acerca de cómo les gustaría que cambie la forma en que las mujeres son tratadas en nuestro país. Únicamente las mujeres estamos siendo postergadas y creo que también en oportunidades somos consideradas inferiores a los hombres. Te casas, tu marido es dueño tuyo. Esa percepción me gustaría que cambie porque a partir de ahí siento que se puede dar un gran cambio en entender que las mujeres somos igual de independientes que los varones. Lo que yo creo es esencial a la hora de una igualdad de género para nosotras las mujeres es un trato igualitario, especialmente en lo laboral. Ir a un lugar de trabajo, no por el hecho de ser mujer nomás que te den el trabajo, sino también por tus capacidades. El respeto que de repente no se nos da al momento de tratarnos como pares. Hoy justamente 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, yo estaba así en la calle, pasa un motocarro y me piropea y me dice, Adrián, no sé qué, ¿cuánto? Como yo no le hice caso, Adrián, no sé qué, me dice esta persona, ¿verdad? Digo, basta, o sea, yo no te pedí a vos, hombre, que me piropees. Queremos ser tratadas con igualdad nomás. Un beso a todas las mujeres en este día tan especial, 8 de marzo, que lo sigamos celebrando hoy y todos los días y no lamentando pérdidas como siempre. Muy bien, totalmente lo contrario a Borja, que pide que le piropeen, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que pasan, por eso somos tan diferentes. Gracias a todas las compañeras, ¿qué iba a decir más yo? No se me acuerdo qué iba a decir más. Yo iba a decir que las tres mujeres más importantes de mi vida estarán seguramente mirando esto, mi mamá Miriam, mi esposa Nadis y mi hija Vera. Así que ya había dicho lo de, igual voy a decir otra vez. Si estás todavía ahí, Enrique, con lo de... Pero el Día Internacional del Hombre, el resto de los días, el resto de los días. Si es viernes y hay asado, mejor, métele, celebra, hace lo que querés hacer. No sé qué es lo que te gusta tanto hacer con otros tipos alrededor. Hacemos la pausa, venimos enseguida. Si están ahí, quiere decir que los partidos están muy aburridos en la canseñal de deportes. Y ustedes quieren ver noticias, y nosotros estamos para eso. Es el momento del triple más dos. Hablando de fútbol, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez Wilson Smith, calificó como matón mediático al diario ABC Color tras atacarlo de manera inmisericordia, inmisericordia, así se dice bien, inmisericordia, con cerca de 280 publicaciones por presuntas denuncias recibidas contra el dirigente deportivo. En contrapartida, hace días recibió la retractación, que digo, formal del denunciante, con un pedido de disculpas, dando cierre así a las causas de delitos por difamación y calumnia en su contra, según difundió este miércoles a través de espacios pagados en medios de comunicación. Aclaro que acá no pagó, pero está bueno el tema igual, estaría bueno que pague también, pero la dos mingas se despachó, añadiendo que hay pruebas contundentes de la participación activa del grupo Zucolillo, los dueños de ABC, en el esquema de corrupción de la Condebol en la presidencia de Nicolás Leos. El siguiente episodio de esta pelea lo van a ver por este mismo canal y a la misma hora, noticia número 2. Pedí un debate en el que participen al menos los cuatro candidatos mejor posicionados. No hay por qué ocultarlos, Paraguay lo tenemos que construir entre todos. Esto fue lo que escribió hoy Santiago Peña en su cuenta de Twitter, generando una polémica porque después se canceló el debate anunciado y organizado por ADEC, el CIRC Club de Ejecutivos, Dende y Horizonte Positivo. Los debates se tenían que realizar en dos fechas, la primera el 2 de abril y la segunda en fecha 16 del mismo mes, a solo dos semanas del día D. Peña lo que planteaba es que de los 13 candidatos, al menos los cuatro mejor posicionados sean invitados a este debate, entre ellos a parte de él y de Efraín, Euclides Acevedo y Paraguayo Cubas. Yo lo que digo es que si llegan a hacer finalmente el debate y si va a ir payo, recomendaría que todos vayan con sacos impermeables. Noticia número 3. Hace seis años se promulgó la ley de tovilleras electrónicas para el control de las personas con problemas con la justicia, pero hasta hoy sigue sin implementarse por falta de una reglamentación del Poder Ejecutivo. Este mecanismo lo que permite es garantizar la seguridad de las víctimas de violencia. Para la psicóloga Raquel Iglesias, consultado hoy por este canal, las tovilleras ayudarán ya que actualmente las órdenes de acercamiento a la víctima son fácilmente obviadas ante el escaso o nulo control policial. Yo igual ya le veo a todos los perros ofreciendo en Marketplace desbloqueo y flasheo de tovillera, ¿verdad? Va a pasar, va a pasar. Noticia número 5. El 7 de marzo del 2020... Noticia número 4, decían, ¿qué me pasa hoy? Muy bien. El 7 de marzo del 2020, Salud Pública sorprendía con una conferencia de prensa de urgencia, no sé si se acuerdan, un sábado a la tarde, donde comunicaba la detección del primer paciente con COVID en Paraguay e instaba a mantener la calma. Después vino el decreto que paralizó por completo las actividades educativas y sociales. Para nuestra realidad, fue una medida acertada. Lo dijo el exministro de Salud, Julio Massoleni, hoy en una entrevista con Radio Monumental. Esto porque se temía que la primera ola de esa enfermedad deje muchos más muertos que lo que finalmente se registraron, que fueron casi 20.000. Y sí, desde el punto de vista sanitario, creo que tiene razón. El tema nomás es que nunca supimos bien en qué se usó la plata de los préstamos, putibón no le llegó a todo el mundo, las MIPIMES se desangraron y de paso muchos empresarios se hicieron mucho más ricos de lo que ya eran luego. Noticia número 5. A poco del inicio del otoño, este es el momento más oportuno para colocarse el refuerzo anual contra el COVID-19, precisamente en caso de que aún no lo hayan hecho. Es atendiendo también a que en abril se estaría disponiendo de la vacuna contra la influenza, entonces para ir ganando inmunidad contra los diversos virus, ya que en la siguiente estación suelen empezar a ser frecuentes los cuadros respiratorios. Y principalmente a que hay vacunas disponibles. ¡Qué puta! Antes ni yo llorábamos todo porque no había vacunas y ahora jemba y pa, y no se van los perros a vacunarse. Listo, vayan, por favor, vacúnense. Se acabaron las noticias. ¿Qué es lo mejor para este año? Toyota tiene las mejores opciones para vos y con entrega inmediata. Corolla, Sedan, Etios, Rush, ese Rush, o sea, cómo me gusta. Son los modelos ideales para moverte por la ciudad, por la calidad, durabilidad, confiabilidad, economía y los costos de mantenimiento más bajos del mercado los tiene Toyota. Compra inteligente, compra un Toyota y disfruta, sí, de moverte sin limitaciones. Puedes agendar un test drive hoy mismo llamando al 021-619-0000 o los visitas en sus showrooms e infórmate más en sus redes sociales como Toyota Paraguay. Gracias, Toyota, ese Rush está ahí, tiene mi nombre, alguna vez. Muy bien, es el momento de viajar, así que ya saben, facturen sus maletas, preparen todo, preparen sus pasaportes, porque llega el momento de Noticias del Más Allá. Se va terminando el verano de a poco y algunos ya están pensando en la próxima temporada de playa y de pileta. Vamos a comenzar con una pregunta. ¿Les cuesta irse al gimnasio para estar en forma a los perros? ¿Odian el dolor de unos músculos que ni siquiera sabían que tenían ahí en esos lugares hasta que fueron convencidos para llevarlos a su máximo límite? Como me pasa en Saga Gym. Bueno, ¿prefieren gastar su plata en lomitos y cerveza? Antes que ir a esos templos de testosterona y sufrimiento llamados box de CrossFit. O comer un asado con grasita, man. ¿Por qué, pio? Es tan difícil todo. Muy bien, no se preocupen porque hoy les traemos hasta sus casas la solución definitiva para tener unos músculos, pero así, bien marcado, papá. Y sin necesidad de sudar hasta la deshidratación. La solución es un tatuaje. Muy grande, pero un tatuaje. O al menos eso es lo que decidió hacer un hombre en la ciudad de Manchester, en el Reino Unido. Sí, en vez de ir al gimnasio todos los días y trabajar y sufrir y ponerse a dieta, este tipo decidió poner en marcha una solución más rápida y más eficaz. Tatuarse abdominales. Sí, papá. Este es un adelantado. Este es Charlie. Así le vamos a decir aunque no es su verdadero nombre. Antes de acudir a su centro de tatuaje más cercano. Su vida era pura frustración. Y se sentía vacío. Bueno, tal vez no vacío porque como decíamos, la dieta no era precisamente lo suyo, ¿verdad? Pero además, ir al gimnasio le generaba dolor mealina ahí. Uñezamba y tenis, ¿verdad? No podía alcanzar sus objetivos en el corto plazo, entonces estaba estresado y frustrado. En fin. Charlie, como todos, es impaciente y lo quiere todo ahora. Para ayer quiero. Afortunadamente, la dictadura del mundo del fitness no pudo con Charlie y decidió solucionar su baja autoestima en apenas dos días, dos sesiones. Se acercó a su tatuador más cercano y ahí mismo le hicieron el diseño de lo que sería su panza nueva. Esto es real, los perros. Ahora, solamente quedaba llevarlo para su cabeza, ¿verdad? Ahí lo tienen. Ahí va a ir. Véanlo. Sufriendo pinchazos por los pinchazos. Sí, duele. Pero con esa imagen en la pantalla del fondo como referencia, lo que podría conseguir es aguantar que le tatúen hasta esa línea de pelos entre el ombligo y la ingle, que más que pelos parecen una cicatriz, una cesárea, por cierto. Pero su sufrimiento finalmente se vio compensado y recompensado. Y con eso nos quedamos hoy. Vean lo increíble que le quedó el tatuaje, man. Su tatuaje, su six-pack. ¡Mirá lo que es! ¡Mirá lo que es, man! Parece ese video de Robbie Williams que él se saca toda la piel al final. Pero ahí es donde se ve el trabajo bien hecho. Sí, señor. Bravo por Charlie. Bravo por su tatuador. Resultados excelentes para presumir en el frío verano británico. Además, como allá no hace tanto calor, no hace falta que se quite la remera. Solo tiene que levantar un poquito para que todo el mundo pueda admirar sus falsos abdominales. ¿Qué te parece? Yo no sé. Me quedé con la duda. ¿Cómo quedará su cuerpo si se quitara toda la remera, por ejemplo? ¿Verdad? Si es que se puede, quiero ver. Si se puede, nomás. Ah, es un estúpido este tipo. O sea, ¿por qué te quedás ahí, man? Hacé nomás ya todo, ¿verdad? Ahí está. Ese es el problema, ¿verdad? Porque si no acompañas un tatuaje de abdominales bronceados con un bronceado en el resto del cuerpo, en vez de abdominales parece que le sacaron los intestinos, ¿verdad? Y se lo dejaron afuera. Pero no hay que ser crueles. No hay que ser crueles. Tal vez esto sea solamente el primer paso para tatuarse muchos músculos. Aunque, bueno, también aparece otro problema. Y es que este tatuaje de frente puede llegar a cumplir su objetivo y aparentarse real. Pero, ¿qué pasa cuando el tipo se pone de perfil, por ejemplo? Así medio de ecotepio, ¿cómo se queda? Exacto. No hay tatuaje en el mundo que elimine eso. La panza de cero de cero. Así que yo creo que mejor voy a aceptarme como soy y a vivir con mi pancita sin tatuar. Mi cuerpo, mi decisión, chicos. Aunque, no sé. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Hace un par de años habíamos visto a otra persona hacer esto mismo, pero de una forma mucho más divertida. ¿Para qué se puso lentes que yo sabes? ¿Para qué se puso lentes? ¿Para qué se puso lentes? ¿Para qué se puso lentes? Algo así acá en la panza, ¿no? Ah, este es mentira. Este es un tipo llamado Just Soul, que básicamente lo que hace es humor para indios en Instagram, ¿verdad? Riendose de sí mismo con fotos como esta o como esta otra, ¿verdad? Imitando ahí las poses de las celebrities. En resumen, volviendo a nuestro amigo Charlie, puede ser divertido tatuarse abdominales y a la vez también puede ser bastante estúpido, ¿verdad? Son dos cosas que generalmente no son incompatibles, ¿verdad? Aunque, no sé, me da miedo pensar qué es lo que va a hacer este tipo si un día quiere alargarse un poco el pene, por ejemplo, ¿verdad? No sé. No está dispuesto a someterse a una cirugía. ¿Qué podría hacer? No sé. No quiero más. Es capaz de hacer cosas que no podemos decir en este horario. Así se acaba esta edición de Silvero, con mucha estupidez, como es de costumbre. Nos vemos mañana. Hasta esta misma hora. Chao. A killing in the name of Some of those that work forces Are the same that burn crosses Some of those that work forces Are the same that burn crosses Some of those that work forces Are the same that burn crosses